Vengo de un país lejano, ajeno al mundo cotidiano Hermano, dame una mano y rememos un mundo humano Yo te llamo cuando más ocupas, comprendo si te preocupas Sé de qué te ocupas, contesto todas tus dudas Mi hábitat se encuentra en runas, fuera de envidias o burlas Mas cuando encuentras alguna, acudo a ti como ayuda Una galleta china leyó mi fortuna, amor y rap No ocupo más que un poco más de cada una Con libros, halván de hambruna, pues más que eso no te cobro En películas soy un ángel y un demonio en cada hombro Soy tu odio, tu felicidad, tu alegría, tu tempestad Tu más larga amistad, tu mentir y tu verdad Soy tu estar y tu malestar, tu boca al hablar Tus ojos al mirar y en el que más puedes confiar Siempre vamos a la par, somos tal para cual Aunque duden que soy real, sé que está bien y que mal Soy tu moral, quien te diferencia de un animal Mas soy tu carnal, siempre encontramos de qué platicar Más de forma colonial que de forma coloquial Mas si la droga toma el control, me cambias de canal Soy paranormal especial como un sexto sentido Soy un niño perdido que en tu mente vive escondido Soy testigo, hijos de problemas de enamorados Y más problemas alojados, convierto en problemas razonados No juego a los dados, soy dardos de inspiración Y en esta ocasión soy la canción de un poeta escritor con pasión Soy la razón que domina tu elección Soy la lección que educa a tu corazón Voy tras la misma misión, esa que tanto persigue Sigo la misma visión, por la que escribes y vives Me inhibes cuando bebes, pues duermes mi dirección Gente es que no entienden esto, me explican con religión Mas soy la última mención, que encontrarás en la iglesia Por no tener una explicación, me llaman creencia Soy paciencia, no amnesia, mucho menos violencia La línea entre la delincuencia y la negligencia La mayor diferencia, tu primer referencia Soy ciencia e inteligencia Soy tu conciencia Ciencia S.F. 20213 S.F. 20213 S.F. 20213 Sin fin record Genesis Rec en el beat Ingenio Chau! Gracias por ver el video.